El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Villalobos, denunciaba este miércoles la subida de la tasa de basura que se ha llevado al pleno ordinario de este jueves. Para Villalobos, tal subida es inexplicable y ha considerado que es un disparate, sobre todo por la manera en la que se ha hecho de forma urgente. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Villalobos, denunciaba este miércoles y ha considerado que es un disparate, sobre todo por la manera en la que se ha hecho de la tasa de basura que se ha llevado a la tasa de basura que se ha llevado a la tasa de basura Según el portavoz socialista, Francisco Jiménez tiene el dudoso honor de haber sido el alcalde que más ha subido el IBI, que lo subió, según comenta Villalobos, en los 12 años anteriores que estuvo como alcalde a más del doble, y ahora, que de nuevo es alcalde, es el que más ha subido la basura, una tasa que llevaba congelada desde casi 20 años. El Grupo Municipal Socialista se mostró radicalmente en contra de esta subida. Villalobos considera que esta medida es una falta de coherencia con los compromisos electorales. El Gobierno Municipal, que ha aprobado provisionalmente en solitario esta subida en el Pleno Ordinario de este jueves, justifica esta medida por la entrada en vigor de la Ley 7-2022 de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada por el Gobierno de la Nación, que, según explicaba el Delegado de Hacienda, ha supuesto un incremento del coste que viene soportando el Ayuntamiento por el depósito de tratamiento de residuos sólidos urbanos en vertederos autorizados. En números, según ha expuesto el Delegado Municipal de Hacienda, el coste de este servicio de enero a agosto de 2023 asciende a 870.000 euros y se prevé a 12 meses que sea de 1.300.000 euros, cuando en 2012 se pagaba por este mismo servicio 623.590 euros. Plata explicó que para mantener el equilibrio económico de la Hacienda Municipal y garantizar la sostenibilidad futura y la mejora del servicio, se hace imprescindible que los ingresos ordinarios sostengan los gastos ordinarios, por lo que se plantea la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos.